Buenas cabros de youtube aquí el tío Sculpt y bienvenidos a una serie de tutoriales que les va a enseñar no cierto desde cero cómo jugar victoria 2 obviamente y antes de partir quería decirles que este es victoria 2 con las dos expansiones ya house divided y heart of partners podemos ver acá heart of partners y sin modificaciones ya porque como les dije anteriormente en otro vídeo no toda la gente quiere jugar con modificaciones digo y algunos no saben bueno lo que ellos que no saben está disponible y el vídeo en el canal de cómo instalamos así que esas son las pequeñas cosas que quería decir antes cómo se llama de partir y obviamente uno se preguntaría por qué quiere jugar victoria bueno victoria 2 un juego para partir cierto juego de estrategia si se quiere por turno supongo porque cada día es un turno que toma en cuenta no cierto el mapa completo del mundo cierto y las políticas y economías que están detrás de cada país entonces obviamente vamos a partir victoria 2 un jugador para y ahí entonces tenemos el mapa del mundo ahora hay muchas naciones para empezar también hice hay un vídeo acerca de cuáles son las mejores naciones para empezar pero nosotros vamos a coger reino unido porque obviamente juego se trata del victoria así que más nada más tenemos que hacer clic cierto y jugar bien y entonces aquí estamos literalmente en la primera pantalla del juego y bueno una principio diría oye esta cuestión es bastante complicada y demasiados botones demasiadas cosas de color entonces cómo puedo ver yo esto van entonces primero quería mostrarles las partes donde uno más se va a estar mirando el juego que van a ser obviamente el mapa en sí la parte está del contorno que se llama ok y estas secciones de arriba ya o menos eso es básicamente el mapa ya casi ni uno lo miraba acá abajo vamos a empezar obviamente por poner el mapa que si ocupamos que es con la tecla w dice aquí el modo mapa político perfecto y ahora podemos ver el modo mapa político no cambia mucho la verdad juego solo que nos muestra los contornos de las naciones cierto nos muestra un poquito más de los colores que es más agradable de ver entonces como les dije vamos a partir por la interfaz entonces voy a hablar primero del contorno que es más simple y este contorno nos muestra información útil cierto acerca de nuestra nación entonces en este caso por ejemplo tenemos el contorno que dice ejércitos y nos muestra aquí cierto aquí first corps second division que son distintas unidades que está el nombre y a la derecha sale la cantidad de unidad entonces por ejemplo son 18 mil soldados podemos ver acá pero por ejemplo en sudáfrica son 9 mil soldados ya entonces es cierto este contorno nos va a ayudar a tener la información de una manera más útil más directa entonces aquí por ejemplo la armada lo mismo podemos ver la armada y podemos ver el número de barco en cada armada obviamente inglaterra tiene muchos barquitos y como pueden apreciar acá arriba el contorno muestra muchas otras cosas por ejemplo ocupaciones rebeldes es que tenemos rebelde en alguna provincia por ejemplo no sé en la gran provincia de ipswich nos va a decir que hay rebelde en ipswich por ejemplo bueno esta es la vista ejército la podemos desactivar que si o podemos hacer clic en construcción de fábrica por ahora no estamos construyendo ninguna fábrica así que no es necesario priorizar eso por ejemplo influencia que es muy importante para las grandes naciones las grandes potencias que están influyendo otras naciones bueno otras cosas puntos de reunión por ejemplo si aquí en ipswich ponemos un punto de reunión nos va a decir que hay puntos de reunión en ipswich pero eso son cosas un poquito más avanzadas entonces como les mencioné el contorno es un elemento súper útil que nos permite ver la información útil digamos una información que para nosotros es relevante en todo momento lo podemos esconder también pero la verdad yo siempre juego con el contorno acá porque es más fácil de leer la información ya entonces ahora con las misiones vamos acá a la sección de arriba que es la sección que segundo uno ve más y vamos a partir cierto por la bandera la bandera lo más bonito la bandera obviamente la bandera del país valga la redundancia abajo sale un número eso es el número de del ranking ya entonces por ejemplo al principio del juego reino unido es el ranking número uno del mundo tenemos el prestigio cierto la cantidad de prestigio los puntos de prestigio y al lado que ni que ranking estamos nosotros en esa categoría entonces por ejemplo reino unido parte primero prestigio parte primero en industrial pero parte de tercero en lo militar entonces bueno el ponderado digamos es que reino unido es el primero del mundo y abajo son los poderes los puntos coloniales que eso lo voy a explicar más cuando llegamos a la parte de colonia y ejército pero lo importante saber es que hay naciones como reino unido que parten con colonia y acá en Asia cierto aquí en Sudáfrica y esas regiones coloniales nos consumen un poco de puntos coloniales cómo lo ganamos y cómo manejamos estos puntos los voy a explicar más adelante así que no se preocupen bueno después entonces tenemos la pestaña de producción ya nos podemos hacer clic en cada una de estas pestañas y aquí nos muestra cierto las fábricas qué cosas se fabrican cuánta gente está empleando qué sé yo es un poco más avanzado meterse aquí pero lo importante es saber que está acá y saber que podemos construir fábricas bajo ciertos partidos políticos por ejemplo podemos ver cuáles son las fábricas que son más eficientes etc entonces la producción también tiene cuatro pestañas una de las cuales no siempre uno puede hacer clic porque hay partidos políticos que no te permiten por ejemplo en el caso de Reino Unido hacer inversiones en países extranjeros ya entonces estamos en las fábricas que es como la pestaña que 100% uno ve más la verdad producción no se molesten esto más o menos es una tabla de las producciones totales del país por ejemplo podemos ver que se produce 204 de vidrio y lo producen 204 artesanos bueno qué sé yo se produce 417 de carbón y lo producen los peones digamos así que esto la verdad no es muy relevante y el proyecto la verdad uno no lo ve tampoco porque con países demasiado industrializados se construyen tan rápido las cosas que uno no alcanza ni a ver los proyectos que hay pero hay que mostrarlo también, son los capitalistas los que ponen dinero ese dinero se ocupa para comprar los bienes ¿no es cierto? los recursos y después se finaliza el proyecto y se construye por ejemplo en este caso un ferrocarril en Inglaterra Sur Oriental así que muy bien después vamos a la pestaña de presupuesto que también tiene muchos números y table y cosas así pero lo importante es saber que a la zona izquierda ¿cierto? tenemos los ingresos a la zona derecha los gastos y acá abajo nos dice el balance diario previsto obviamente mientras más dinero mejor aquí para el tío Skull y acá abajo está la pestaña de deudas que en uno la verdad no ocupa tanto yo nunca he tenido que pedir un préstamo a menos que ella sí está en una posición increíblemente mala económicamente así que ustedes no se preocupen de eso entonces vamos a leerlo bueno el ingreso es diario obviamente tenemos impuestos ya este slider de impuestos que muchos creen que es como el nivel de impuestos por ejemplo si yo lo tengo en 50% eso significa que el 50% de lo que gana una población es que impuestos no no es tan directo por eso existe una tecnología que vamos a ver en la otra pestaña que aumenta la eficiencia de los impuestos este impuesto es un porcentaje sobre la eficacia impositiva sobre la eficacia impositiva por ejemplo pongamos un ejemplo cortito supongamos que yo gano 100 euros o no como se llama libras 100 libras ya de esas libras por ejemplo digamos que yo tengo el 100% de lo impuesto en este slider ya pero tengo una eficacia impositiva del 25% entonces eso significa que estoy recaudando el 100% del 25% de lo que gana entonces estaría ganando un cuarto estaría ganando 25 libras ya ahora pongamos un ejemplo extremo supongamos que tengo una eficacia impositiva ahora del 100% entonces si yo en el slider pongo 100% estoy recaudando el 100% del 100% ok es bastante extraño pero no sé veanlo básicamente como el slider de la eficiencia más que la el dinero en sí ya entonces como menciono si uno deja el mouse un ratito dice ahí impuesto efectivo el 18% porque obviamente toma en cuenta el 17% de tecnología que eso se mejora y el impuesto el 50% que el que podemos poner nosotros ya mejor raro el sistema victoria 2 pero funciona de alguna manera bueno entonces tenemos impuestos para los pobres la clase media y los ricos la mayoría del juego yo siempre dejo los ricos sin impuestos más que nada para favorecer los capitalistas que pongan dinero en los proyectos pero a veces puede ser no tan útil así que por lo menos al principio de juego lo dejo todo al 100% y acá obviamente nos sale la suma de todo el dinero ahora a la derecha podemos ver distintos gastos subsidios industriales y por ejemplo nosotros en la pestaña fábrica hacemos clic este que no podemos hacer clic ahora pero podemos subsidiar fábrica entonces las pérdidas que tengan esas fábricas van a salir de la tesorería del estado y no van a salir de la tesorería de la fábrica entonces nos devolvemos y podemos ver los otros tipos de gastos entonces aquí tenemos el gasto de unidades terrestres el gasto de unidades navales y el gasto de construcciones yo la verdad el gasto de unidades de ejército si no estoy en guerra y estoy perdiendo dinero lo hago más o menos hasta como el 70, 60% 50 puede ser pero ahí ya queda muy vulnerable el ejército naval siempre al cero yo no tengo ningún problema y construcciones lo dejo al 100% porque no todas las veces uno construye y las veces en que uno construye son cosas que no son tan caras entonces no nos preocupa tanto después tenemos el gasto de educación que depende de la población de clérigos y eso lo vamos a discutir más adelante yo siempre lo dejo al 100% siempre al 100% esté perdiendo el dinero que esté perdiendo busco otras maneras de por ejemplo bajándole a los gastos militares subiéndole al avance todo el tema pero siempre al 100% de educación porque la educación es una de las cosas junto con la población más importante en el juego así que lo importante es gastar al 100% para hacer que la alfabetización suba lo más rápido que se pueda puede ser caro pero vale la pena en administración también la administración depende de los burócratas ya también vamos como les dije a discutirlo más adelante pero lo importante es saber es que si uno aumenta el porcentaje de administración aumenta la cantidad de burócratas y disminuye la tasa de crímenes no es cierto que es como el más directo reduce la tasa de crímenes en cada provincia así que es siempre bueno tener la administración por lo menos en un 50% ya y si tenía el dinero 100% obviamente gasto social no importa mucho pero como es tan poca plata la verdad para países de verdad muy pequeños lo generan en 50-30% y si tienes plata 100% porque depende también de las leyes obviamente si no tengo leyes a favor de gasto social entonces no gasto nada pero como les mencioné es tan poco dinero que en verdad no vale la pena dejarlo en menos de 100% gastos militares aquí es donde yo hago como la mayor distinción si uno de verdad necesita dinero puede tirar a cero ya y esto más o menos es la paga de los oficiales y soldados o sea bueno no cero digámosle 20% por ejemplo ya esto es como les mencioné la paga de oficiales y soldados y si uno paga bien si por ejemplo ponemos en el 75% que nos dejan máximo eso significa que estamos gastando más en sueldo y más gente se ha quedado con transformar en soldados porque están ganando más entonces algo que tener en cuenta ya y finalmente los aranceles dice que imponen un costo adicional en las mercancías importadas y que si yo bueno los aranceles también mi recomendación siempre al 15% he encontrado que un buen balance entre el aumentar mucho el precio de los bienes que va directamente a la fábrica cierto y un buen balance también porque uno gana suficiente recaudación de la fábrica ya más que eso puede ser pero dañaría mucho la compra de bienes para la fábrica y menos que eso no vale la pena porque al final uno estaría gastando más en aranceles de lo que estaría ganando de los bienes producidos por la fábrica ya 15% excelente así que ahora vamos a ir a la ventana de tecnología ya la ventana de tecnología la importante ventana de tecnología entonces obviamente aquí uno desarrolla malgada la redundancia tecnologías y tiene tecnologías en eh cinco ramas podemos ver aquí ejército armada comercio cultura e industria y creo yo en orden de importancia ya eh para mí es industria ejército cultura comercio y armada por lo menos obviamente depende de cada país pero para cualquier país en general hay una buena regla eh industria industria obviamente hace lo que hace lo que dice el título eh tiene que ver con eh tecnologías que van desde la energía cierto que mejora la producción agraria y minera la mecanización que mejora la eficiencia del rendimiento de la fábrica y esto es una de las ramas más importantes del juego la metalurgia que es relevante solamente para los países que tienen extracciones de co de cobría sin náquer de carbón de hierro cierto solamente importante si no si tú por ahí por ejemplo brasil digamos no tiene cobre ni ni nada no vale la pena pescarlo no aumentan literalmente nada que no fuera carbón hierro ni acero así que pueden eh evitarlo si quieren infraestructura que son los ferrocarriles que son importantes sí pero no urgente y química electricidad que tiene unas tecnologías sumamente importantes que son medicina ya ya y electricidad en mi opinión ya porque medicina porque medicina si bien la tecnología en sí que es límite suministro no es tan importante eh tiene este tema de que está principio de las bacterias aéreos vías y los antisépticos que mejora el crecimiento de la población que eso es sumamente importante para Victoria como les mencioné la alfabetización y en la población son los dos eh factores más importantes de un país así que en ese caso ahí tenemos la eh las importantes tecnologías de la rama de industria ejército lo mismo lo más importante mando militar ya eh después vamos a cultura cultura si haría una excepción que por lo general no es tan importante excepto la rama de filosofía porque la rama de filosofía porque la rama de filosofía eh mejora nuestros puntos de investigación ya apenas salga no es cierto en 1840 1860 1870 80 y 1900 tenemos que desarrollar lo más posible de eh las tecnologías cierto de filosofía para aumentar nuestro punto de investigación que en pocas palabras hacen que investiguemos mucho más rápido ya eh entonces esa es la tecnología bueno aquí podemos ver que eh Reino Unido parte con el poder marítimo que tiene un DBAF cierto un menos 5% de investigación de tecnología menos 10 de cultura que igual es fuerte pero tiene más 15 de armada y más 10 de comercio la verdad es que lo encuentro bastante pobre porque son las 2 ramas más pobres de tecnología por ejemplo armada estas 3 ramas de la derecha son las menos importantes hay una guía también en por ahí anda dando vueltas de victoria 2 cuáles son las tecnologías más importantes que sigo pero como les dije lo importante es siempre tener el ejército al día si uno tiene el dinero después la industria pasando por medicina y electricidad eh cultura cierto por filosofía pensamiento social sí importante por la eficiencia educativa pero uno puede dejarla de lado hasta cierto punto obviamente pensamiento político que también es más o menos lo importante por ejemplo que da la misión civilizadora si es que uno quiere civilizar eh psicología es casi una rama extra del ejército por la experiencia de los regimientos y por el refuerzo de los regimientos así que si supongo y comercio básicamente quiero más dinero así que no se preocupen y eh acá arriba podemos volver acá arriba cierto donde dice 43,3% es el índice de alfabetización si ponemos ahí nos va diciendo cuál es el cambio cierto esperado de eh la alfabetización y a la derecha los puntos de investigación que estaríamos ganando por día ahora porque es importante eso porque obviamente uno quiere maximizar los puntos por día para desarrollar las tecnologías más rápido y eh antes de continuar con la siguiente parte de política es decir que los radios ya de población ideales para la mayor cantidad de puntos de de investigación es dos o más por ciento para educar rápidamente y de los oficinistas tienen que estar uno a cinco con los obreros de la industria entonces por ejemplo por cada cinco obreros debe haber un oficinista ese sería como lo ideal los oficinistas si bien dan más puntos de investigación la mayoría de las veces uno no quiere tener más de uno o dos por ciento ya eso sería suficiente así que nueve puntos por ahora nueve puntos ochenta aquí en Reino Unión siguiente vamos a pasar a la política de aquí de nuevo tenemos más pestañitas y cosas raras eh básicamente lo único que que uno quiere ver de acá es la cámara alta porque aquí es la que se distribuye cierto en la en las poblaciones en las votaciones de las poblaciones digo y eh las parte de las eh políticas en cierto en este caso comercial económico porque dictan mucho de cómo se juega el Victoria 2 eh pero vamos de a poco entonces dice aquí gobierno de su majestad es una monarquía o una monarquía de Reino Unido mejor dicho una monarquía constitucional eh aquí podemos ver el valor nacional hay como cinco valores nacional si no me equivoco si no me equivoco y por lo menos mi preferido es el valor nacional de la productividad que obviamente mejora la productividad eh en este caso tenemos el orden que dice volumen de movilización más cuatro por ciento pero más cien por ciento efecto de movilización o sea muy malo tenemos la plural pluralidad digo es complicado decir esa palabra pluralidad y el revanchismo no se preocupen de eso son cosas que la verdad no tienen tanto tanta inferencia tanta gerencia digo en el juego la cámara alta con un bonito gráfico de pastel donde nos dice cuál es la cantidad de eh de asientos cierto por eh por eh por eh ideología en la cámara alta entonces en este caso tenemos 83% conservadores 5% reaccionarios y 12% liberal aquí dice que si podemos pasar reformas sociales que son las de esta columna cierto a la izquierda y las reformas políticas que son de estas de la derecha el partido actual eh partido político podemos hacer click para verlos distintos tenemos tres nomás ya la gracia de por ejemplo del gobierno de su majestad es que nosotros podemos escoger podemos escoger por ejemplo el conservador o el nacionalista que si y aquí podemos ver entonces las diferentes políticas de este partido por ejemplo el partido WIC tenemos libre comercio que nos da estos bonuses tenemos les afer que es el peor después van a ser porque eh pluralismo etc son cosas bastante importantes y los de abajo pueden ignorarlo por completo yo nunca lo he visto nunca lo he encontrado necesario solamente la cámara alta bueno entonces como lo mencionaba aquí están las reformas sociales cada uno con sus propias eh niveles dentro de lo más importante sanidad pública sistema escolar si tienen la posibilidad de pasar a una reforma social empiecen por sanidad pública ya que da el crecimiento de la población ya casi un 0,1% de crecimiento de población en el sanidad buena y el sistema escolar después de haber mejorado lo más posible la sanidad pública obviamente porque mejora la eh educación de osea la eficiencia de educación y porque aumenta la atracción de inmigrantes para cualquier país en las Américas y la derecha también son reformas políticas como por ejemplo el esclavismo que está abolido la cámara alta son las de sus cosas no tan importantes ya dentro de lo más importante yo les diré que bueno libertad de prensa sindicatos eh y partidos políticos son como los más importantes la verdad eh y obviamente uno quiere tirar al tiro los sindicatos permitidos todos para el deseo de reforma social como les mencioné uno quiere tener lo más rápido posible crecimiento de población así que se hace demasiado importante sindicatos y sanidad pública ya lo siguiente tenemos movimientos por ahora no tenemos movimientos rebeldes pero cuando tengamos eh movimientos rebeldes contra eh que se yo contra o mejor mejor dicho movimiento para el sistema escolar es decir a esta gente quiere el sistema escolar mejorado que se yo y si ya uno lo se radicaliza mucho pueden salir aquí los rebeldes y dice oye hay rebeldes que están son rebeldes liberales eh que quieren que el gobierno tome media entonces en ese caso y nos va a decir ah parece que la gente si quiere que pasemos no cierto reformas en la pestaña decisiones valga la ronda o sea son decisiones que podemos tomar con ciertas eh como se llama condiciones específicas en este caso por ejemplo el tratado de webster ashburton que dice que tenemos que estar en paz con eeuu podemos hacer click y nos da no cierto esto que nos dice acá caribú que si o eh son eh las consecuencias cierto de tomar esta decisión y este click podemos decir si es que nos avise o no de cuando se puede tomar en este caso por ejemplo podemos tomar el canal de panamá pero no pero nos va a avisar cuando podamos ahora no podemos ok y liberar naciones esto solamente si uno quiere sería roll flequecido eh puede liberar una nación por ejemplo Australia podemos liberarlo y podemos jugar con Australia o solamente podemos liberar Australia y seguir jugando con Reino Unido ya muy importante eh y eso sería política ahora pasemos a población ya aquí de nuevo muchos números muchas cosas lo más importante es este iconito pequeño que está debajo del nombre que es donde nosotros vamos a poner nuestros focos ya eh si se fijan nosotros tenemos cero de dos focos por ahora ya podemos tener hasta 12,9 29 puntos focos uno puede tener un máximo de 7 u 8 creo con tecnología así que más de 8 no vale la pena eh y en este caso por ejemplo vamos a poner un foco hacemos click en esta en este icono eh podemos hacer distintas cosas distintas cosas de las cuales la única que importa son promoción y lealtad al partido ya promoción significa hacer que una población se empiece a convertir en otra población que nosotros escojamos por ejemplo y al principio de juego es muy recomendado potencia clérigos ahora toda la gente que puede convertirse en clérigos tiene un 20% más de probabilidades de convertirse en clérigos porque es al azar por ejemplo hacemos click en un soldado y nos va a decir que el soldado tiene un 13% por la ley de convertirse en obrero un 5% de convertirse en campesino un 0% oficial ya entonces en este caso todas las poblaciones en Inglaterra sur oriental son más probable de cuales cumple las condiciones de convertirse en clérigos así que muy bien vamos a sacarlo por ahora y entonces como lo mencionaba aquí arriba está hacemos click y podemos ver toda la población de todo nuestro país ya con la población de ejemplo de campesinos de la nacionalidad de cada uno con su religión temas dominantes no valen mucho la pena ideología tampoco siempre cuando uno vea primero el voto electoral ¿ya? así que lo más importante sería población activa nacionalidad y voto electoral más abajo podemos hacer click en esta flechita y podemos ver cada una de las provincias que componen una región en este caso Inglaterra sur oriental está compuesta de Oxford Londres Canterbury Brighton y Southampton ok y podemos hacer click cierto en la región para ver todas las poblaciones que están en esta parte de acá abajo entonces obviamente se explica un poco por sí solo tamaño cantidad de poblaciones de qué tipo son en este caso son campesinos de grano nacionalidad religión ubicación militancia que es importante que es más o menos el deseo de de reforma de cada como se dice de cada población es decir alta militancia puede hacer que la gente se convierta en rebeldes la conciencia que es más o menos como el clamor político no es cierto si la gente está muy consciente va a crear reformas ideologías no vale mucho la pena yo la verdad no ocupo mucho este temas mucho menos que el de temas dominante desempleo hasta cierta parte esto nos indica efectivamente el desempleo de cada población en este caso de 162.250 capesinos el 2,09% están desempleados las reservas de dinero que hasta cierto punto es importante leerlos las necesidades en este caso las necesidades vitales las necesidades cotidianas y las necesidades de lujo que eso lo vamos a explicar cuando lleguemos al video del mercado la facción rebelde si es que hay facción en este caso creo que no tenemos facciones rebeldes no señor cambio de población eso da lo mismo y la alfabetización que les mencioné es importante monitorear la alfabetización de cada personaje y podemos ver el cambio mensual como tanto 1% así que uno puede ver acá por ejemplo en el Reino Unido la mayor cantidad que tenemos de una sola condición son bengalís son casi un millón de bengalís campesinos del tinte entonces si vamos a hacer un cambio que afecte por ejemplo a los hindú podríamos salir bien perjudicados así que es importante saberlo cada población y bueno acá obviamente en cada panel en la anterior de la política tiene algunos valores que están a la vista rápidamente por ejemplo como les mencioné los focos la militancia del país y la conciencia del país y aquí en política los puntos de superación que nos permiten aquí si volvemos la parte de movimientos suprimir movimientos por ejemplo si hay movimientos de liberación de algún país no los puede suprimir obviamente le va a subir la militancia a esa gente y puede que se vuelvan en rebelde así que hay que estar atentos muy bien pasemos a comercio comercio es como el menos útil la verdad de todos ya que el comercio el comercio mundial se hace automáticamente y uno ya no necesita meter mano yo diría que lo más importante es para ver tendencia por ejemplo si yo pongo el mouse sobre el licor nos va a decir demanda alta y entonces yo diría solamente con ver eso uno puede decir ah ok puede decir que el precio suba y afecta a las poblaciones que citan licor la verdad si son principiantes no les recomendaría mucho mirar esta esta pestaña ya que no aporta demasiada información para alguien que está recién empezando el juego ya así que por ahora de la pestaña de comercio no se preocupen esto se hace automáticamente entonces ahora pasamos a la diplomacia ya la diplomacia también tiene otras pestañas interesante porque permite interacciones entre países en este caso tenemos alguna oferta que después les voy a mostrar cómo son las ofertas en este caso vemos que somos Reino Unido cierto nos da como un resumen que es más o menos lo mismo que teníamos en la otra pestaña de acá arriba arriba de la izquierda pero unas cosas que sí son importantes saber la población la población aceptada y la población semi aceptada alguna que dicen por ejemplo la cultura principal aquí es británica obviamente y aceptada anglo canadiense entonces si vamos a conquistar algún país que tenga poblaciones anglo canadiense o británico van a ser considerados como ciudadanos de primera clase ya luego la del tema de la esfera que eso también es algo bastante complicado de seguir si uno es principiante así que no se molesten mucho por eso y aquí a la izquierda nos muestra las grandes potencias en este caso nosotros Reino Unido somos el primero después el Imperio Ruso Francia que se o Prusia Austria y nos muestra cada puntaje total y parcial de cada categoría en cada país entonces por ejemplo Prusia tiene 8 puntos de industria que es muy bajo comparado a nuestros 58 ok abajo también nos sale un resumen ya de cada país podemos filtrar por nombre por prioridad de influencia por ejemplo en este caso vamos a poner Zulu como máximo que se o la cantidad de influencia por cada país si es que ya están en nuestra esfera de influencia entonces por ejemplo aquí podemos ver que Awad ya está en nuestra esfera de influencia el ranking por puntaje cierto de prestigio industrial militar y clasificación total y la opinión que eso también tiene que ver con el tema de la esfera y finalmente la relación que es así como la más útil diría yo que nos permite saber cómo ve nuestro país a otros países por ejemplo menos 99 con Reino Unido porque parece que le tienen mal a Estados Unidos ok después mostrar guerras cosas bastante obvias nos muestra cada una de las guerras con un porcentaje es decir si el imperio otomano va ganando se va a moverse a la derecha si Trípoli va ganando lo cual es muy raro se va a mover a la izquierda podemos ver aquí la fuerza militar total la fuerza militar de Trípoli también que dos no es casi nada y el nombre es cierto y las cosas que quiere acá bueno en este caso el imperio otomano quiere la anexión de Trípoli en este caso en México quiere la anexión de Texas y si Trípoli o Texas pusieran algo sobre la mesa se vería en esta zona también la justificación de guerra es obviamente la el porcentaje de justificación dice aquí que se demora 250 días y está afectada por antimilitar que es una parte de política del partido WIC ¿no es cierto? liberal y las crisis todavía no hay crisis y eso también que entra en conocimiento solamente cuando uno es gran potencia uno puede intervenir en crisis pero eso ya es algo que como les mencioné no es algo que debería preocuparse un principiante y finalmente entramos a la rama militar que de nuevo es bastante 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 complicada de leer al principio pero lo que se tienen que preocupar es estos son los generales ya los generales tienen atributos buenos que en verde y atributos malos en rojo el prestigio no importa para nada no se preocupen de eso es algo bastante corto no hay que preocuparse de eso ya que ejército están asignados las armadas que ya tenemos ok? podemos filtrarla por fuerza y por nombre y las armadas que tenemos ok? los otros botones podemos crear ejército en este caso por ejemplo regulares infantería bla bla que vamos a conversar más en el vídeo de ejército podemos ver aquí por ejemplo que se van a demorar 45 días y que van a necesitar 17 de lana ya obviamente esto como mencioné el juego nos va a costar a nosotros el estado 12 libras que no es nada comparado con los 40.000 que tenemos en el banco ya podemos crear distintas unidades que tienen distintos requerimientos por ejemplo coraceros necesitan acero los usares necesitan ropa de lujo y todo esto todos estos bienes no es cierto? se compran desde el mercado mundial por eso les decía que para un principiante igual no es tan importante porque esas cosas van más o menos detrás de escenas pero si uno quiere ponerse por ejemplo ah yo quiero crear un ejército de usares entonces voy a necesitar esta ropa de lujo entonces voy a hacer que mi producción de ropa de lujo me imagino que debe tener ah no tiene aquí está que si tiene que nuestra fábrica de ropa de lujo que justo tenemos nosotros sea muy eficiente entonces la voy a subsidiar y voy a conquistar que si o países que tengan sea entonces con cambio así uno puede afectar cierto la economía del juego y le va a salir me sale más barato ahora hacer los usares y asimismo la armada ya distintos tipos de armada que se van sacando con tecnología que se van creando cierto en los astilleros y finalmente el botón de movilización que como su nombre lo indica moviliza a los campesinos o trabajadores de la industria para crearlos en brigadas de infantería ojo y eso es importante que son de infantería no de caballería ni de artillería ni de regula que se no infantería para pelear en la guerra en este caso tenemos 38 brigadas y tienen un 100% impacto en la encomienda entonces la verdad no sería tan buena idea movilizarnos si no estamos en una guerra absoluta así que bueno vamos a terminar con esto de la oferta de alianza uno puede rehusar o proceder y nos dice aquí Suecia nos ofrece una alianza por qué no necesitamos una alianza con Suecia como les mencioné vamos a terminar entonces con el panel de provincia que es una de las cosas que también uno ve que es básicamente el mismo resumen acá que teníamos en la pestaña de población ok solo que un poco más bonita en vez de meterse todo el rato a Oxford o Londres que se yo uno puede verlo simplemente al hacer clic aquí en Ipswich ok punto importante nos muestra la eficiencia la eficiencia administrativa que tiene que ver con la población de burócratas la eficiencia de aristócratas el terreno que es muy importante para la guerra la calidad de vida no es tan importante la verdad pero sí importante para temas de colonización que lo vamos a ver más adelante la producción que ese sí es súper importante porque uno quiere saber qué es lo que se está generando cierto lo que se está extrayendo desde el trapo en este caso es grano la cantidad de bien en este caso 22,8 digo el precio por el cual se vendió ese bien porque en victoria en el mercado mundial siempre se vende al mismo día y la población que está extrayendo el recurso en este caso 153 mil personas que es aproximadamente 64 por ciento de los espacios totales ya podríamos tener más sí pero el problema es que no tenemos más población entonces para llenar esto tendríamos que convertir gente a peones lucha tasa de lucha contra el crimen vamos a ver si encontramos alguna provincia con crimen aquí en este caso Chelmsford tiene clientelismo obviamente uno quiere que no tenga crimen porque afectan distintas cosas en este caso fuerza del partido más fuerte más 500% no es tan importante ya pero si uno es que empeoran la producción que al mismo tiempo empeora la ganancia de nosotros así que queremos tenerlo al 100% en la lucha del crimen la militancia obviamente la militancia de la provincia si nos dice que van a salir rebelde o no y un pequeño resumen de la mano de obra de la población de gente en este caso 86% peones la ideología y la cultura y si hacemos click en este botón nos va a tirar a la misma población ¿cierto? acá eh que más importante bueno la población de la provincia la migración no tanto no es tan importante para la provincia europea que si yo cuando ya uno juega en las américas puede ser más importante y el crecimiento de población en este mes también importante eh después acá abajo tenemos entonces los botones que nos indican que edificios tenemos de los tres posibles fuertes bases navales y ferrocarriles y que nivel tenemos por ejemplo tenemos nivel 0 de fuerte entonces si aumentamos expandimos y podemos ver una una grúa que está levantando unas cositas vamos a tener un nivel 1 de fuerte que va a hacer que podamos defender con 1% más de eficacia eso lo vamos a explicar obviamente en lo militar eh bases navales que nos sirven no es cierto esto bastille en este caso en East Witch tenemos bases al nivel 2 que dice aquí tenemos alcance colonial y nos permite construir barcos más rápido no es tan importante y ferrocarriles que mejoran ¿no es cierto? el tema de los suministros la producción de cada provincia ¿no es cierto? y el coste de movimiento es decir cuánto se demora en pasar de una provincia a otra finalmente podemos construir un ejército por ejemplo de esta provincia o construir una armada y podemos seleccionarla acá pero encuentro que es mucho más fácil desde la rama militar y ya uno no se preocupa desde donde la va a hacer y finalmente podemos activar o desactivar los puntos de reuniones que en este caso sería cuando hacemos un barco nuevo o una brigada nueva podemos hacer clic y esa brigada se va a mover instantáneamente a East Witch y si encuentra otra brigada que está esperando se van a unir se van a convertir en un ejército propio entonces hagamos un ejemplo este se moverá a East Witch esta Nottingham y cuando lleguen ambos suponiendo que los creamos desde el panel se van a unir ¿ok? entonces ahora nos vamos a meter en esta pestaña del ejército en esta pestaña del ejército no hay tanto que importar siempre y cuando uno vea la cantidad de unidades yo siempre he dicho y lo he recomendado un 4-1-5 y múltiplos de eso por ejemplo un 4-1-5 un 8-8-2-10 ya o un 16-4-20 ya más o menos eso son lo importante es la proporción que sean 4 unidades de infantería una de caballería y 5 de artillería en este caso la caballería sí o sí usaria después les voy a explicar por qué en este tema del militar pero lo importante es mantener cierto esa proporción luego un botón que nunca lo ocupo de que si uno quiere por ejemplo poner su ejército que siga al mismo ejército de otro país puede hacer click cazar rebeldes es suma importante obviamente cuando salgan rebeldes este se ha movido inmediatamente los va a pelear si es que gana se va a devolver donde estaba y a juntar una flota si es que queremos transportarla ¿ok? en la rama de la armada es lo mismo nos muestra la armada el porcentaje de fuerza que tienen obviamente cuando llega a cero el barco se hunde y el porcentaje cierto de desgaste que tiene esta armada si lo pongo en el mar voy a darle un poquito de velocidad si está en el mar puede que tenga ah por aguas patrias va a tener poco bueno si lo mando en el medio del atlántico norte ahí está va a tener un poco de desgaste así que es importante tenerlos en cuenta y la verdad con respecto a alguien al principiante los barcos nunca han estado nunca fueron en un enfoque potente en este juego entonces hagan los transportes que necesiten y siempre tengan dos buques ligeros o tres buques ligeros por cada buque pesado así no van a tener problemas que hunden al tiro sus buques pesados eh y creo que por ahora eso sería todo si ya vimos toda la interfaz ya este era un preliminar ¿no cierto? del victoria y como les mencioné los siguientes videos voy a explicar en más detalle las decisiones ¿cierto? en más detalle lo militar en más detalle el presupuesto algunas estrategias que uno tiene para el presupuesto ¿cierto? vamos a ponernos más en profundidad pero por ahora como les mencioné era una mirada a la interfaz qué cosas son importantes de saber qué cosas uno donde puede mirar esta parte de acá a la derecha nunca le he mirado este tema de los planes de batalla es básicamente inexistente esto no sirve para nada así que como les mencioné lo importante contorno y estas secciones de arriba donde uno puede ver rápidamente la información así que vamos a dejar el video hasta ahí espero que les haya gustado ojalá hayan podido sacar un poquito más de información como les mencioné esto es preliminar así que no me voy a enfrescar en una discusión demasiado seria acerca de cada tema obviamente si les gustó el video pueden dejar su like suscribirse aplicar la campanita para recibir notificaciones obviamente un comentario que ayuda mucho aquí al tío Skult así que nada pues chiquillos nos veremos en el siguiente video espero que venga pronto porque el tío Skult entró a la universidad así que lo más probable es que tenga menos tiempo para hacer videos pero de todas maneras me gustaría sacar esta serie completa así que sin más preámbulo y como siempre el tío Skult se despe de